de la mañana y vamos a continuar con los comentarios en este programa y es momento del comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, obviamente que el tema que impone el gobierno de la República Dominicana concerniente a esta resolución del servicio doméstico hace meses, nosotros aquí nos referimos cuando se anunció que se iba a establecer esta dinámica de discusión sobre una posible resolución para regular el servicio doméstico y que posteriormente a la algidez del debate que se armó se dejó de lado y no se volvió a tocar, se dijo que se suspendía ese debate, amanecemos con este ladrillo colado por debajo de la puerta sin que haya trascendido en qué consistieron esos debates, con quién se debatió esto, dónde estuvo representada aquí todas las partes que involucran precisamente lo que esto regula. Lo primero que tengo que enfatizar para evitar la capciosidad de todo el que escuche este comentario es que yo estoy plenamente a favor de todo lo que signifique conquistas de derechos, de todo lo que signifique regulación de actividades, sobre todo laborales, que de alguna u otra manera nosotros teníamos como nación, tenemos como nación aún, una deuda social contra todo el servicio que implica la gestión, la administración de la casa. Pero yo quiero, lo que quiero hacer es aportar al debate algunas aristas porque considero que eso, que la manera y el absolutismo con lo que se regula y la inmediatez de la implicación de cada una de esas medidas, creo que estamos entrando a un escenario de un atolladero regulatorio. Porque aquí primero no hay condiciones ni capacidad para enfrentar todo esto de golpe. Segundo, el contexto de esto va a implicar mayor nivel de estrés y carga social para la misma clase social que siempre le meten todo ladrillo por debajo de la puerta, que es la clase media. El que es clase baja no asuma este servicio. De hecho, trabaja en este servicio. El que es clase alta la tiene a todas por sus empresas y lo ponen como gastos deducibles de los impuestos que tienen que pagar. Pero la clase media, que es la que tiene que asumir una, dos, tres, cuatro trabajos entre la pareja de esposos y mantener unos niveles mínimos en cuanto a los gastos del hogar, yo aquí señalo que el primero, lo del salario, perfecto. Lo de que estén reguladas, perfecto. Yo tengo una batalla con la que trabaja en mi casa para que estén en una cuenta bancaria. Se resisten a esa vaina. Hay que salir a un cajero a buscarle el dinero cada quincena. Hay una mentalidad de no colaborar hacia el formalismo y esto obliga al formalismo. Lo aplaudo. Lo aplaudo. No estoy hablando hipócritamente. Pero, cuando usted me dice a mí que la TCS tiene que ser entre todas las partes. Ah, entonces le vamos a agravar el salario que le damos, que no está agravado. Se paga como dinero negro, es decir, sin pasar por ningún régimen fiscal. Vamos a agravar el salario a 240 y tanto de miles, no sé, personas. Ese mismo número de hogares afectados. Y ustedes creen que con esta regulación vamos a llevar a la condición de empresa cada hogar de la República Dominicana. Yo me pregunto. Lo otro está, ¿cómo es que vamos a ponernos de acuerdo concerniente al horario? Porque, fíjense en mi jornada, yo salgo a las, yo me levanto a las 5 y 25 de la mañana todos los días. Para estar aquí, para leer, para prepararme, para estar aquí. Yo estar aquí implica que la jornada escolar de mis hijos, tengo que dejarle en manos de alguien. Si no, no puedo cumplir con mi horario de trabajo aquí. Y por eso tengo dos servicios, porque tampoco voy a sobre abusar. Y tengo un sistema de 4 días a una y 3 días a otra. Y ahí cubro toda mi jornada laboral, que implica los fines de semana también. Entonces, ahora, en este formalismo que tenemos que tener con todas, yo tengo que sentarme ahora y decirle, mire, ninguna de ustedes puede pasar de 44 horas de trabajo a la semana. Son 8 horas máximo por día y 44 como total. ¿Qué vamos a hacer? Porque en la suma de eso, la que trabaja 4 días ya se va para 3. A ella le conviene. Ella tendrá ahora que salir de la casa y buscar otro empleo para acondicionar eso. Si me trabaja 3, yo no podré cumplirle con el salario completo, porque tengo que buscar otra. Estoy en la calle. Y finalmente, por ese lado, así a grosso modo, está el tema, insisto, de la tesorería. Yo aspiraba y esperaba que, de manera transicional, el gobierno las iba a incluir en un régimen subsidiado de seguro social. Que, insisto, y lo dije hace unos meses, hace unas semanas, con un comentario que tuve el privilegio de aquí de comunicar. Para mí, como es un derecho constitucional la salud, aquí no hay que hablar de un millón de nuevos afiliados al sistema de seguridad social. Aquí todo el que nace tiene que tener su sistema de seguridad social. Todo el que nace. No es que agregamos tanto ahora, no. Todos tenemos que estar en un régimen social. Usted trabaja contributivo, pero el universo de los dominicanos, los que declaramos como dominicanos, tiene que estar incluido en el régimen de seguridad social. Por lo tanto, es una quimera venir a decir esto. Y es un abuso que carga al salario de la empleada y al presupuesto del hogar. Venir ahora, entonces, que hay que agregar, en medio de un contexto de inflación, de gastos por las nubes, en medio de un contexto de los gastos escolares, para salvaguardar unos numeritos que al presidente Luis Abinader no le dan en el segmento poblacional de la mujer. Donde quiera que se mueva Luis Abinader, revisen la agenda. Ustedes que son tan dinámicos, que escuchan ahí. Revisen los periódicos. Vayan a Google y revisen las últimas visitas de Luis Abinader. Le están metiendo encuentros en la agenda de 400 mujeres. A toda la provincia que va, hay que hacer un encuentro con 400 mujeres. Porque el segmento poblacional de la mujer, este señor tiene un rechazo, un 72-76%, según la región. Por el costo de la vida, la inseguridad, el desempleo, todo se refleja más en el sector mujer. Y por eso tiene un rechazo brutal en el sector mujer. Entonces viene como un afán populista a sacar una resolución de la chistorra, sin consenso con nadie. Vinieron y domesticaron al sector doméstico y se congraciaron con ella para darle un rostro humano en función a la noticia. Qué bien. Pero, ¿dónde está la representación, un estudio que te hable, que te mitigue el impacto que eso va a tener en la clase social que sustenta ese servicio? Entonces, cuando usted va a tomar una medida como esta, si el afán es populista, ya es peligroso, porque sobrecarga a otra clase social. Pero, insisto, lo que más se aplaude de esto es que se toma el formalismo, el control, el debido derecho, lo que corresponde a ese sector trabajador, que puede ser doméstica, puede ser jardineros, jornaleros, choferes, puede ser todo eso. Todo eso aplica ahí. Y así debe ser. Nadie debe estar exento del régimen garantista que tiene este sistema. Para eso lo hemos diseñado, forjamos con imperfecciones, pero para eso tenemos un sistema. Y qué bueno que tenemos ahora la obligación de entrarla a todo y que ellas entiendan que también tienen que entrar. Y que tienen que formalizarse. Y que tienen que bancarizarse. Qué bueno que tiene que ser así. Y que será así. Muy bueno. Pero, insisto, quisiera ver cuál fue la ponderación en cuanto al impacto que tiene sobre el hogar, el impacto económico y social, porque aparentemente nadie calculó lo siguiente. El sistema laboral del quien contrata a ese servicio no está encajado a jornadas de ocho horas. Usted sale a trabajar a un banco y usted tiene jornadas mayores de ocho horas. Y la hora de usted llegar al trabajo y regresar hacia la casa, ¿cómo usted la computa? Cuando los niños llegan del colegio se le va a atender cada dos horas a los niños con intervalos de dos horas para no pasarnos de ocho horas a la semana y no pasarnos de las 44 horas a la semana. Entonces, yo creo que encima de lo que tenemos vergüenza y de los que colaboramos, no solo en lo que es el salario y todo eso y las condiciones, sino en mitigar las propias realidades que tienen en su propio hogar cada uno de esas personas que se dedican al servicio del hogar, a la intimidad del hogar de nosotros. Yo creo que ahora quedó todo de lado a efectos de desafectos, porque también se resalza, se pone ahí algo que a voluntad también gente como yo hemos aplicado en atención cuando usted incurre en un desahucio o despido, que es también las prestaciones laborales de esas personas, que la resolución implica una lógica que está en el código laboral, que como el hogar no es un centro de generación de ingresos, sino de generación de gastos, no aplica la afamada liquidación, las prestaciones laborales. Entonces, ahora, como la relación es contractual, la relación ahora es sin analmática perfecta. Y como lo es, entonces también dejamos de lado las prestaciones. E insisto en que debieron de colocar el sistema de TSS en el régimen subsidiado. Pero bueno, ya veremos cómo esto se irá implementando y los efectos sociales que tiene y los efectos políticos de un presidente que languidece en el sector mujer y que no entiende que con medidas como esta no va a pegar pie con bola, sino todo lo contrario, porque hasta de ese mismo sector le van a demostrar muchos rechazos. ¡Gracias!